Una bestia nació con instinto revelador No encajó en la sociedad, se convirtió en Mr. Jack Haciendo justicia, consumió su vida Y con sangre se creó su propia leyenda Mr. Jack, Mr. Jack, no es uno más Mr. Jack, Mr. Jack, desapareció sin más Mr. Jack, Mr. Jack, reino en la ciudad Mr. Jack, Mr. Jack, dime dónde estás Dime dónde estás Siendo fiel Se dejó la piel Arrastró las cadenas Arrastrando condenas Eliminando enemigos Nadie pudo con él Se tomó la venganza Y nadie lo pudo parar Mr. Jack, Mr. Jack, no es uno más Mr. Jack, Mr. Jack, desapareció sin más Mr. Jack, Mr. Jack, reino en la ciudad Mr. Jack, Mr. Jack, dime dónde estás Dime dónde estás Mr. Jack, Mr. Jack, Mr. Jack, no es uno más Mr. Jack, Mr. Jack, Mr. Jack, reino en la ciudad Mr. Jack, Mr. Jack, dime dónde estás Mr. Jack, Mr. Jack, no es uno más Mr. Jack, Mr. Jack, desapareció sin más Mr. Jack, Mr. Jack, Mr. Jack, no es uno más Mr. Jack, Mr. Jack, desapareció sin más Mr. Jack, Mr. Jack, reino en la ciudad Mr. Jack, Mr. Jack, Mr. Jack, dime dónde estás Dime dónde estás Mr. Jack Mr. Jack Gracias.